La historia continúa Cintia Muñoz Los chapaguitos del sur con los dinastías pasos de mi compañero Vizcarapazas ¡Claro, Ronnie! ¡Seguimos imparables! ¡Que nadie nos detenga! ¡Se siente, se siente! ¡Para que se mueran los que no saben! Y mayuras camapumis los patas de ara y a saquí y mayuras camapumis los patas de ara y a saquí y mayuras camapumis 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 ¡Hace la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Date una vueltecita! ¡Así, así, así, así! ¡Siéntelo! ¡Para que se mueran los patas de ara y a saquí y mayuras camapumis 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 Checa Pupé, tu marca, ahí se va a ir a mejor, vamos Chamaquita Giro tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ese quito goza! Cinco minutos te espero, dos minutos te espero, cinco minutos te espero, dos minutos te espero, dos minutos te espero, si tú no apareces, me voy contento una a otra Vete pues, de que no apareces, me voy contento con tu hermana Para que quiero solteros, dos son rogados pa' bailar Para que quiero solteros, dos son rogados pa' bailar Habiendo hombres casados, dos ganas de bailar conmigo Habiendo hombres casados, dos ganas de bailar conmigo Donde esta mi compadre Samir Caballero Que baile en Lima Como buenos canchiros Caneños Espinarenses Residentes en Lima Se siente La dinastia pasa Para que lo bailes Para que lo doces Toda la noche Una manito arriba Otra manito Inmala Salta pregunta Mano Ay can' no Est Principal Doce Dios ... Solo por bailar contigo Solo por los carnavales Por una noche contigo Solo por los carnavales Por una noche contigo ¡Vamos Chamaquita! ¡Lobos a la hermosa tierra de Ayacucho! ¡Claro Rolly! Que así nos vamos bailando Gozando ¡Chaira! 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 ¡Chaira y camucai! ¡Chinkajinka y esta voz de Chamaquita! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Así se baila! ¡Así se goza! Toma, toma, toma Tuchela, toma, toma, toma La dinastía amasa